¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 8 y 40 Y seguro esos tígeres ya hablaron Ya 40 minutos Si usted se lo perdió, vaya facilito Vaya a YouTube Neutral FM Pero antes de eso, suscríbase Active la campanita Y todo lo que vamos a subir por ahí le va a llegar Para que usted no se pierde esos 40 minutos Pero como estamos hablando con alguien que no pertenecía A nuestra familia Ahí encontrará todos los videos Y todos los programas que nosotros hemos hecho Si ese, como le dije Usted lo contactó ahora Se conectó ahora y encontró Que usted perdió ya más del programa Al finalizarlo Estará colgado desde el principio Hasta el final Así es Así es, super fácil Señores Cada día yo me sorprendo más Con el avance De los tiempos Y como están las cosas Y como ya se la ponen como fácil a la gente Sí, Mark Tú sabes que Yo he estado pensando En estos días Que he hecho unos cuantos desarreglos Volver a mi tema de mi gimnasio Ponerme a hacer mi ejercicio nuevamente Pero yo estoy viendo que Uno no lo tiene que coger tan difícil Porque por ejemplo Ahora yo estoy viendo Que una de las cirugías estéticas más famosas Que están al día de hoy Tú sabes cuál es, Mark La nariz Nariz Ni son, ni busto, ni glúteo Una de las Una de las cirugías más De más trascendencia Vamos a decirlo así El día de hoy Es el tema De la gente hacerse La famosa Marcación abdominal Hacer Ya señores Cuando usted está en la calle Compartiendo con gente O tú vayas a esa playa Que vea a esos caballeros Con sus CISPAC Con sus CISPAC Ahí Marcaíto Marcaíto No necesariamente significa Que están yendo al gimnasio Y te voy a decir algo Mira Nosotros Que siempre hemos Participado Desde ese mundo Fitness Intermitente De que Tú fuiste al gimnasio Desde tempranedad Yo también Eso De conseguir los cuadritos Y quien nos está viendo Sabe Si pertenece a nuestra era De que eso era Una meta Un objetivo Conseguir los cuadritos Pero eso era un objetivo Pero eso era tremendo Como dice Una canción Muy popular Eso es a la alta gama No, no, no Dificilísimo Dificilísimo Conseguir esos cuadritos Pero siempre Eso fue Como La meta Cuando yo tenga los cuadritos Me retiro Dejo de pagar gimnasio Porque ya Yo lo tengo Pero Y que tú dices ahora Y pero Y que tú dices Mara ahora Con el tema de Cuando se acercaba Semana Santa Como es la ocasión Los famosos Cuerpos hot Que fueron muy famosos Por el programa De Luz García Sin embargo Ya la gente La gente se programaba En Semana Santa Yo quiero ir A la playa Pero tú ves ahora Que todo el mundo Se está haciendo cirugía Sin coger luz Y ya tienes su cuadrito Si Mira Fueron tendencias Hace unos días Varios personajes De las redes El mayor clásico Por ejemplo Que inclusive Él lo dijo Él fue a hacer un programa Hermano ahí A donde los poques Y dijo que Que si Bueno Inclusive Él llevó Sus médicos Que lo operó De eso Otro que también Se hizo sentir En las redes Con esa misma operación Fue María Chibuda Si Pero tú sabes que Yo he visto Mark Así también Tocando ese mismo tema He visto personas Que se han hecho la marcación Que después suben de peso Y se les ve Y se les ve Que tienen La barriga Pero como Con una viga De pan Parece que Tienen una viga De pan Entonces Yo de verdad No entiendo Exactamente Ahí está Ahí está La desventaja Porque Como todo Tiene Parece Esa gente De campo Que brechan Que se pegan De la vela Y se les Queda la vela A pegar Oye Yo me entiendo Como todo Que tiene Sus ventajas Y sus desventajas La gran desventaja Es esa Porque si usted No va a ser responsable No va a mantener Ese cuerpo Después de hacerle Tal inversión No lo haga No lo haga Y si Yo he visto también eso De personas que se hicieron Esas marcaciones O personas que se hicieron Otras operaciones Y al final Su objetivo Fue ser gordo No exactamente Porque se rebajan Dos o tres días Bajan de peso Agarrarse Hace su cirugía De su medicación Abdominal Y después vuelven Y engordan Tú llegaste a ver Esa funda De pan De ese que le echaban Como azúcar Por arriba El rebote es más grande Que si no se lo hubiese hecho El rebote es sumamente grande Esa es la contradicción Más grande Porque tiene Barriga con cuadritos Oye Literalmente Eso está pasando Al día de hoy Y llama mucho la atención Eso Que ahora todos los artistas Gente del medio Están utilizando Esa Ese recurso Ya nadie quiere hacer gimnasio Señores La vida fácil Nadie se quiere sacrificar Por hacer nada Todo el mundo quiere escoger El camino fácil Para eso Bueno que En una de nuestras entrevistas Acá Tuvimos el placer De entrevistar A una doctora Perdón en la redundancia Más adelante Le ofrezco el nombre Y también Le vamos a poner abajo Para que vayan directamente A ese contenido El link De ese video Donde ella no hablaba Sobre Los problemas De las personas Que se hacen Las cirugías Y los problemas De no mantenerse Constantemente Haciéndole inversiones Porque eso es lo principal Después de que usted Hace esa inversión Usted no terminó Usted seguirá Haciendo inversiones Porque necesita Mantener esa figura Necesita Resguardar Resguardar Esa inversión Que hizo Entonces Ella no hablaba De todo eso Y hablaba también De los problemas De salud Que pueden Arrastrar Ese tipo De cirugías No como pasa Con las personas Que también se hacen Otro tipo de cirugías Que agarran Y cogen Después que se hacen Su cirugía No quieren salir De los chicharrones De la José Contreras Y no porque Ya están light Ya están O la friturita Del bori Es más fácil Salir de la droga Que de donde el bori Ya lo sabe Y lo hemos visto Eso Tú sabes Mark Y tocándote También un punto Haciendo un punto Y aparte Con estos temas Y ahí vi En las noticias Esta tarde Hablando de De las Excentricidades Y las cosas Que las personas Están dispuestas A gastar su dinero Señores El Flying Fox Se queda en República Dominicana Hasta previo aviso Ya lo sabe ¿Qué te parece? No Es una En verdad Una gran atracción Es una gran atracción Pero no para ellos No, no, no Porque El famoso yate Que en algún momento Lo asociaron A Jeff Bezos Que realmente Nunca fue de él Supuestamente Fue que él los rentó El de él Todavía no ha salido Pero un yate Que está ahora mismo De exhibición En la zona colonial O sea En el río Sama Actualmente Está ahí Y parece Que no lo van A dejar salir Pero eso Tiene alguna Alguna penalidad O algo Claro No Mira lo que pasa El Flying Fox Es un yate De lujo Ruso Y aparentemente Por la situación Ucrania-Rusia Que hay ahora mismo Inclusive Hay supuestamente Vieron Hay unas imágenes Rodando De unos Extranjeros Que supuestamente Lo están asociando A la CIA Y supuestamente Estados Unidos Quiere embargar El yate Bajo Que alegato No se sabe Pero supuestamente Ahora mismo El Flying Fox No sale No sale De la República Dominicana Así que Si usted Quiere ver Un yate De lujo A todo nivel Puede ir a verlo Porque no lo van A mover De ahí Y mira Ahí hace mucho sentido Ahora con lo que Tu acabas de decir Es ruso La situación Que se está viviendo Entre Rusia Y Ucrania Estados Unidos Que está esperando El amague Solamente Para intervenir Cualquier cosa Que tenga que ver Con Rusia Y si Ahora yo no sé Si estará bien Eso Porque hay Muchos Rusos Hay muchos Ucranianos Muchos rusos También Que no están De acuerdo Con esta situación De esa guerra Y por Los Por las malas Decisiones De un presidente No pueden pagar Justo por pecadores También La BBC De Londres En su diario Publicó Que más De un 70% De 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 los Nacionales rusos Aborrecen La La decisión De De Putin Más del 70% Que es un número Muy alto Porque ¿Quién se involucra En estos Asuntos? Las fuerzas militares Las fuerzas especiales Y todas esas Obedecen a una orden De 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 una forma Gobernamental Que al final Aunque ellos no quieran Tienen que ajustarse A las decisiones Del gobernante A las decisiones De los gobernantes Ese Es el porcentaje Muy alto De un 70% Que lo aborrece Pero Y para que tú veas Incluye Personas que Pertenecen A las fuerzas especiales Y a las fuerzas armadas De Rusia O sea Muchos guardias De eso están Eh Porque no hay otra forma Exacto Porque tienen que cumplir Con la patria Tienen que cumplir Con la patria Y obedecer Lo que diga El Nuevo Führer Ruso Que es Vladimir Putin De verdad Yo mismo Entiendo Mucho El porqué Vladimir Putin Está a la defensiva En este momento Sin embargo Lo entiendo Perfecto Más No entiendo El tema De la guerra Entiendo que Tal vez Con una forma Diferente De diálogo O de acciones Diferentes Se pudiera llegar A una solución Más Mediática Y menos Y menos Sangrienta Vamos a decirlo así Si, si Nosotros Bueno Yo De manera regular Cuando tomamos Cuando tocamos Este tema Que nos ha dado Mucho contenido Y mucho De que hablar Claro que si El tema De la fricción Entre Ucrania Y Rusia Lo primero Es que nosotros Ya Lo hemos dicho Que no es una guerra Sino una invasión Porque una guerra Se da cuando Ambos y ambos Están a la par Por lo menos En intención No necesariamente Tiene que ser En cantidad Pero esto ha sido Una invasión De Rusia A Ucrania Y nosotros Hemos dicho En varias ocasiones De que el mundo Ni siquiera El mundo Completo No estaba preparado Para recibir una guerra Y recién saliendo De una pandemia Ni siquiera Hemos salido De la pandemia Y estamos ahora En un problema Gravísimo De eso De la guerra Porque Ya con la pandemia Se vislumbraba Una crisis global De manera Temerosa Temerosa Porque Ya uno decía Oye No como La frasecita Optimista De que lo mejor Estaba por venir Todo el mundo Sabía que lo peor Estaba por venir Porque Muchas cosas Estaban como en pausa De esos problemas Estamos como en pausa Es como El tapón Que se da ahí En el 9 De que vienen Muchos carros A una botella A un cuello de botella Ahí encontraron El problema Todas esas La crisis Los problemas De Bueno En sí Crisis Sanitaria Crisis De 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 los combustibles Crisis De De abastecimiento Todo Exactamente Al cuello de la botella Y ahora mismo Hicieron una crisis Amplia Que lo tiene Toda esa categoría En una sola Y tenemos un problema Gravísimo El mundo no estaba preparado Para esta guerra De verdad que no Totalmente de acuerdo contigo Y de verdad Espero que lleguemos A una solución Y el diálogo Era la salida de todo Exactamente Exactamente Así es Prefirieron usar El camino difícil Prefirieron usar El camino difícil Bueno mi gente Estamos todos ya Listos Ya el día de hoy Fue todo por hoy Agradeciéndoles mucho Su sintonía El que nos acompañen El que estén aquí Con nosotros Hasta esta hora Nueve de la noche Queremos también Externarles un fuerte abrazo Y saludo A nuestro compañero Javier Conde Del cual Por motivos ajenos A su voluntad Tuvo que ausentarse El día de hoy Un fuerte saludo Para él Nada Yo creo que es todo Por hoy Marc Es el último viernes Del mes Así es El último viernes Del mes La cosa va rapidísima En verdad Estamos ya Marzo Ya en No sé yo En diez días Ya estamos ya En abril Y el tiempo Aunque usted no lo crea Es el mismo Que se puso Desde su existencia Son las mismas 24 horas Lo que cambia es El tipo de vida Que estamos llevando Nos están llevando A diez mil Porque la vida Como Esa conversación Que tuvimos En el día de hoy Con Olga De que las redes sociales Nos tienen a cuatrocientos Nos tienen a cuatrocientos Y hablando de redes sociales Como dice Marcos Ya en esta última Parte de nuestro programa Si usted se lo perdió Como le dije ahorita Vaya a YouTube Suscríbase Active la campanita Para que no se pierda Todo nuestro contenido Cuando suba Y en el hipotético Caso de que usted Se lo haya perdido Y perdonen El redundar Es que queremos Que ustedes se enfoquen En esto Porque nosotros Estamos haciendo Un contenido bastante bueno En esta plataforma Y no queremos Que usted No sea parte de ella Vaya a YouTube Ahí encontrarán Todos nuestros programas En especial este Desde que se acabe todo Muchísimas gracias Y buen fin de semana Pasen todo Buen fin de semana Bye 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 Gracias por ver el video.